Y me decía que el rey había muerto, ni se la van a creer Aquí les cante DJ, el intelectual Por ahí dices que rey muerto, rey puesto, yo me descuidé un momento Y tú me buscaste reemplazo No esperaste ni siquiera, a que los meses se fueran ¿Por qué lo hiciste si el amor que tú me diste, por lo menos parecía, que eras sincero? Me dejaste parado en aquella esquina, esperando a que cumplieras aquella cita Me dejaste, me buscaste reemplazo, sin saber, ay que me habías dejado Me dejaste, me dejaste, tú me buscaste reemplazo, sin saber, que me habías dejado Roto, roto, el corazón Pensé que una vez yo te entregué Así como le has dejado roto el corazón, me compara el esquintero Ya Harold Bellogí, el chico difícil, viene Ahora me llamas por teléfono, a decirme lo que ya sé Porque lo sabía todo el mundo, primero que yo Porque no tuviste el valor, de decírmelo de frente Porque me tuve que enterar, por boca de otra gente Chauá, aquí está el DJ, el intelectual Me dejaste, me dejaste, tú me buscaste reemplazo, sin saber, ay que me habías dejado Roto el corazón, ese que una vez yo te entregué Me dejaste, tú me buscaste reemplazo, sin saber, ay que me habías dejado Roto el corazón, ese que una vez yo te entregué Me dejaste, tú me buscaste reemplazo, sin saber, ay que me habías dejado Roto el corazón, ese que una vez yo te entregué Me dejaste, tú me buscaste reemplazo, sin saber, ay que me habías dejado Roto mi corazón, ese que una vez yo te entregué Te entregué, te entregué, te entregué, en tu mano Te entregué todo mi amor, todo mi ser Yo te entregué mi corazón, ya miro marín El hombre del swing, swing, swing Viene, me dejaste, tú me buscaste reemplazo, sin saber, ay que me habías dejado Roto mi corazón, ese que una vez yo te entregué